Figuras musicales y figura política destacadas en España del siglo XIX y el siglo XX Julia Spín nació el 18 de noviembre de 1838 en Madrid y murió el 20 de diciembre de 1908 en Madrid Fue cantante de ópera española, Becker se enamoró de Julia Spín y Benigno Quiroga y López Ballesteros Fue ingeniero y político español, ministro de la gobernación durante el reinado de Alfonso XIII y además fue su esposo Joaquín Spín nació el 3 de mayo de 1812 en Belilla de Medinaceli en Soria y murió el 24 de junio de 1882 en Madrid Esta primavera se han cumplido 210 años de su nacimiento y en verano se han cumplido 140 años de su fallecimiento Fue músico español, fue el padre de Julia Spín, cantante de ópera y considerada la musa de Becker Una de las figuras más destacadas del romanticismo junto a Larra, Duque de Rivas, José Ferrilla, Espronceda, etc. Y además Joaquín Spín fue uno de los primeros músicos de la zarzuela moderna Joaquín Spín hijo nació en 1837 en Madrid y murió en 1879 en Madrid Fue director de orquesta y compositor español Recibió las primeras lecciones musicales de su padre Joaquín Spín Viejo a París para perfeccionar sus estudios Ingresando en un conservatorio por recomendación de su tío, el ilustre Rossini Joaquín Spín nació en 1880 en Madrid y murió en 1971 en Madrid El año pasado se cumplieron 50 años de su fallecimiento Fue abogado y político español, su ideología liberal, también albista Fue diputado por Lugo durante las últimas ocho legislaturas del periodo histórico Conocido como Restauración Borbónica Sus padres fueron Julia Spín y Benigno Quiroga Del matrimonio salió Joaquín Quiroga Spín Su abuelo Joaquín Spín y Guillén Y su tío Joaquín Spín y Pérez de Holbrán Y con ello finalizo Comentar lo último que tengo El grado de historia Si os ha gustado darle a like, suscribiros y comentar salvos Adiós